Amiguito, dale. Claro amiguito, pichetea. O está bien amiguito, prepárate. Yale amiguito, tú estás viendo cómo se zumba para allá. Yale, sí amiguito, la botaste legísima. Sí amiguito, pero no fue mi cuyo. Claro que fue tu cuyo, papá, que tú le diste durísimo para allá. Fue cuyo pa tuya que picheteaste la pelota así para donde mí. Ya, 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 cállate, vamos a buscarla. O está bien amiguito, vamos. Marquilio, pero espérate. La pelota tú la zumba, ¿esto fue para allá? ¿No fue para allá? Yale, sí amiguito, yo estoy como al lado. Yo me voy a llevar y bata para que no se pierda tampoco. Amiguito, yo no tengo ni idea. Marquilio, ¿cuál es la idea? Vamos a llamar la pelota para que no escuche. ¡Polota! ¡Polota! ¡Aparece! Oye, ¿y cómo una pelota te va a escuchar? Vamos a ir, vámonos a buscar la pelota. Yo no sé tú, pero yo la voy a seguir llamando. ¡Polota! ¡Polota bonita! ¡Ven que te tengo un regalo! ¡Polota! Oye, Marquilio, mejor cállate, si no vas tú solo a buscar la pelota. Está bien, mejor me callo. Yale, amiguito, ¿dónde fue que se fue a Polonia? Yo no sé, yo creo que fue para allá. Yo creo que fue para allá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos, cállate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amiguito. Sí, mi amiguito. Es para acá que le va a meter la pelota. Pues vamos a buscarla. ¡Vámonos! ¿Dónde será que está la pelota? ¡Ay, pero mira la pelota aquí! ¡Marquilio, lo encontré! Yale, amiguito, pues vámonos. ¡Lo va a llegar primero! ¡Ay, amiguito! ¿Qué es lo que dice ahí? ¡Polito entrado! ¡Ay, amiguito! ¿Y cómo va a pasar ahí para allá? Yo no sé, amiguito. ¿Por qué dice que no se puede entrar? Pero, espérate, amiguito. Yo tengo una buena idea. Bueno, amiguito, la idea. Tú sabes, amiguito, que para entrar a algún lugar, uno entra camineteando para adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a salir camineteando para atrás. Y si una gente no ve, vamos a pensar que estamos saliendo y no entrando. ¡Pues también, vamos! Yo soy muy inteligente del mundo entero. ¡Yale! Amiguito, ya podemos ir ya. ¡No, amiguito, sigue caminando para que no se descubran! ¡Abunda la caca! ¡No, amiguito, sigue caminando para que no se descubra! Mami cree que ella es tigre, no me quiso dar quieto y le voy a vender este anillo Amiguito Marquilio Dime amiguito Chanchi Mírate este anillo que yo lo cogí a mami Yala amiguito, regálamelo para mí No, yo no te lo puedo regalar pero vamos a salir a vender para los dos Ah, pues está bien, vamos Ay, ya amiguito, mira aquella majeña ya Ay, sí, vamos a venderle el anillo Pues está bien, vamos Espérate que soy yo que se lo voy a vender Señora Cataixa, de casualidad, ¿usted quiere ese anillo? Mire muchachos, si tú me sacas el corazón por la boca ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? Dígame, ¿quiere el anillo, sí o no? ¿De cuál anillo es que ustedes me están hablando? Ah, señora, mire, este anillo que tiene era platinado y piedra Olga, con ese susto que ustedes me hicieron pasar, no lo voy a comprar ningún anillo a ustedes ¿Segurísima que usted no lo quiere? Ay, se me laigan de ahí, se me laigan de ahí No, señora, yo no se la quería ver nada Amiguita Ayuca, de casualidad, ¿usted no sabe quién quiere comprar ese anillo? No, yo no sé, pregúntale a aquella muchacha que está allá Ah, también, amiguita Ayuca, gracias Ah, ¿qué fue ahora? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo quedamos aquí? ¿Cómo quedamos aquí? Amiguita Todita, ¿ustedes quieren ese anillo, bendito? ¿Qué anillo, ni anillo, si tú no ves que estamos quedados? Sí, amiguita, pero si ustedes la compran, no van a estar quedados ¿Cómo es que no vamos a estar quedados? Si yo te compré el anillo, no tengo para comprar gasolina Sí, amiguita, pero si ustedes me lo compran, yo se lo vendo a uno más otro Oye, niño, vete de ahí, nosotros no tenemos dinero Por favor, cómprenlo ¡No! Dígale, amiguita, por tu culpa ¿Cómo fue mi culpa? ¿Vamos y vámonos? Maquilio, ahora vamos para el pueblo, a ver si no lo compran No, 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 amiguita Yo a lo mejor tengo otra mejor idea ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo Porque fue tu culpa, no nos compran ¿Por mi culpa? Sí, pues fue tu culpa Envidiarte, envidiarte, amiguita para siempre No vas a decirme, fuente Adiós, huelfero ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi, agárralo y tíralo de una vez! ¡Agárralo, agárralo! Me gusta este jueguito Ese es mi turn ahora ¡Háselo para acá! ¡Dale! ¡Toma! A verás que tiro más insoportable Voy a tirar ¡Viste, que va a caer! ¡Viste, viste! Mira cómo se vuelve para acá Uno, dos y cinco ¡Yupi! Me toca el nuevo a mí Porque tú eres feo Y no te bañas ¡Dale, Marquilio! Tiraste dos veces Y la pelota se enganchó allá Lo que pase, amiguito Que la pelota Se parqueó sola ¡Ve, búscala, viste! También yo la voy a buscar Pero voy a tirar dos veces ¡Sí! Consígueme, voy a tirar dos veces Sí, entonces me va a tramposo Como que yo he tirado dos veces Eso no me gusta Voy a dar contigo Por eso mismo Por tramposo que suene Ahora me toca a mí Porque estoy de tigre A ver, voy a tirar dos veces Que yo no quiero Mira qué tiro más bacano Venga, este juego está como burrido Vamos a jugar otra cosa ¿Y qué juego vamos a jugar, amiguito? Oye, amiguito Vamos a jugar A parar y bater ¿Y cómo se juega eso, amiguito? Porque yo nada más he jugado Tira y bater A parar y bater Pero, amiguito, eso es lo mismo Buen bruto Ah, pues vamos a jugar Pero espérate Está faltando un bate Amiguito Pero vamos a bater con la mano No, amiguito Que ese juego se juega con un bate Ah, yo tengo uno en mi casa Cuidado Que me le regalaron derecho Porque no era mi cumpleaños Y tampoco era navidad Pero, amiguito Estamos pidiendo tiempo Va a buscar el bate, entonces ¡Yale! Igual tenía yo Que yo, amiguito Si entraba a mi habitación En el patio de atrás Para buscarlo yo Claro, amiguito Que esa es su casa ¿Cómo yo lo voy a buscar yo? ¡Pum! ¡Pum! Yo te paro aquí Ay, yo me voy caminando Porque yo estoy cansado ¡La curará, la curará! ¡Ya no puedes caminar! ¡Porque le falla! ¡Porque le falla! Yo ni sé que es lo que le falla Yo mejor no voy a cantar ¡Ay, no! ¡Puécame allá, Ivánko del Ojo! Si mi amiguito supiera Que este bate no estaba en mi casa, que estaba en la basura Yo me voy corriendo para llegar más rápido Amiguito Chanchi, ya está ahí el bate, vamos a juegar Pero espérate, ¿y dónde está el bate que yo no lo veo? Amiguito, tú estás relajando, vámonos a juegarme Pero con guay bate que yo no lo veo Amiguito, mira aquí el bate que vamos a juegar Pero Maikido, con razón que yo no le veía ese bate tan chiquito y rosado Chiquito, ese bate te da unos ronron grasos para allá que va lejísimo No amiguito, no vamos a jugar con eso porque somos chiquitos Vamos a jugar con un palo mejor para allá Pero, pero, pero este es mi sitio que a mí no te hay para allá Y para acá y para todos los lados A mí ya se pide a hacer un amiguito para siempre No me abres ni me cuenta de agua, espérate Pero Maikido, a ver, vamos a jugar con el palo La es tuya, pues si acaso Yupi, yupi, me hicieron un regalo, me hicieron un regalo, me hicieron un regalo A mí me regalaron esta paleta, me va a estar en ti Y yo ni sé por qué fue que me la regalaron Y que de la mitad hay el amor Pero espérate ¿Qué yo hago que no me comí esta paleta? Yo me lo hago a comer ¿Por qué te va a tirar mucho? ¡No, que se mire! Ambroso Él pensaba que yo le iba a dar mi paleta ¡Para comorlo! ¿A qué es que me voy a poner a comer mi paleta? Porque estoy solita, solita Y yo voy a la Maikido, que tú no me vas a dar aquí ¡Mi paleta es mía! Yo no quería, ¿cómo qué? Yo me voy a dar mi paleta aquí Y si bien ahora él me da de nuevo ¡Déjame un chingolazo! ¡Mi patrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame que tú estás ahora! ¡Vené para abajo! ¡Papá, patrón! ¡Déjame, ¿qué? ¡Qué no! ¡No te apures! Cuando yo compré una, no te cojaban ¡Voy llorando con la tequera de mi paleta! ¡Voy llorando! ¡Yo no lloro! ¡Híjale! ¡Mira un hoyito! Se me ocurrió una mala idea Me voy a meter en ese hoyito Que él tiene miedo a la oscuridad Y no me va a pedir Yo me voy a meter aquí Y si él vuelve a molestar Y me le voy a dar un chingolazo ¿Tú a ver nada? ¡Cuándo! ¡Como tú y déjate aquí! Oh, es que yo tranquilo Yo me voy a meter aquí ¡Tá, patrón! Yo la voy, si tú eres mi amigo Pero está bien No se apures No me voy a ir más por aquí, amén Yo la cago así Me voy a desaparecer Y le hicimos caminando ¡Cábera! No está por aquí Pero me voy más lejos Yo sí pude llegar donde yo quería Aquí sí me la voy a comer Solita, solita ¡Ahora, mi hijita! Voy a meter otra hora Espera, no te... ¡Aaah! ¡Que te vayas! ¡Aaah! ¡Díjale! Si tú no me ibas a ir Yo tenía que ir así ¡Díjale! ¡Díjale! Mira una cajita de jugo allá Ya yo, ese Lo voy a coger Y pase un carito ¡Dónde verá! ¿Dónde será que yo voy a encontrar La tapita Para seguir el carito con esto? ¡Déjame ver! Yo siento Que para allá no hay tapas Yo me voy por aquí ¡Pero espérate! Yo estoy como loco Yo y ahora mismo Que me voy por ahí ¡Díjale! Topa, topa 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 ¡Díjale! Mira ni cuántas tapas Y no fue cuatro, no Fueron como 22 Yo me la voy a llevar está bien pero ahora me faltan los palitos para hacer el carrito de caitón yo voy a ver si lo encuentro yo tengo un ratito para mi casa también sí porque yo no tengo ni fuerza para mover pero pero y que hacen aquellos dos allí tirado en el suelo déjame a ver amiguita la verdad que ustedes están haciendo aquí es mi salvación y para que amiguitos amiguita para que me duchino porque yo no lo veo amiguitos de verdad amiguita por favor que no amiguita que se está vacío ya la amiguita me gustaría vendértela pero es que no hay jugo amiguita mirarte el jugo aquí yo le dije que el jugo estaba vacío y no me hicieron en paz ajá se mamó acción que ideal mira un cuadrito seco Tengo un cajito de cartón. ¡Ación! ¡Ya le mira un... Una cajita de cartón. ¡Ación! ¡Ya le mira! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Ación! ¿Dónde será cabrata papá? Yo soy mi cajito de gigante. No, mi cajito de... ¡Ación! ¡Vamos! ¡Ación! ¡Tengo pa! ¡Ya le! ¡Gracias! ¡Tengo pa! ¡Tengo pa! ¡Tengo pa! hay nadie te cansado, vamos sentarnos allí está bien ya hay nadie te cansado, vamos sentarnos allí está bien ay yo tengo una sed ay yo tengo una sed y yo también vamos a descansar dale dale acción espérate acción ay maquilio para que yo tengo si tu tienes un jugo ahí donde que esta el jugo puta que ofertón acción ese maquilio que tu tienes ahí este muchacho me llena de orgullo dale ese maquilio que tu tienes ahí acción pero maquilio valo ahí abajo del brazo tuyo acción ay yo lo tomía acción dale amiguito por favor pero que acabo de ver acción 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 Yo le dije que el hijo estaba vacío Y no me hicieron caso Cortes comerciales Voy buscando Las hojas de mi tía Mi tía me mandó a buscar Hojas de jovo y de guayabana Pasé un té para la anunciación Ah, pues sí Voy a llegar a la manta de guayabana Pero espérate Mi tía no me dijo de qué color le lleve la hoja Ella nomás me dijo, traíme la nueva Y para mí, ¿qué está tan nueva? Pero espérate Para que no se me vaya a perder esta hoja Yo la voy a guardar Pero espérate ¿Cuál será la hoja de jovo que me dijo mi tía? Yo voy a ver si es aquella, baby Déjame ver si esta la de jovo Porque ella me dijo una que está cerrada por allí Esta no se parece no a la de jovo Yo creo que es la otra A mí se me parece que es esta la mata de jovo Yo le voy a llevar un buen pedazo Ay, Dios, que bajo cebolla y para acá ¿Y para qué, amiguito? Sí, porque me está dando y bajo cebolla Este muchito está como loco Cuando viene a ver que está cocinando por ahí, están picando cebolla Ah, pues están picando mucha cebolla Porque para acá llegue y bajo Ay, dale, ¿qué mamá cebolla está haciendo por aquí? Ay, dale, mira a mi amiguita allí jugando un jueguito Déjame ir para allá Hola, amiguita ¿Yo puedo jugar aquí con este? Es que no te veo porque el motor va lleno Ah, pero 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 yo puedo hacer la goma del motor ¿Y cómo tú vas a hacer la goma, Mikey? Si tú eres flaco, ¿cómo se parla? Ah, pues entonces ¿Yo puedo hacer el asiento? No, ¿por qué el asiento ya está aquí? Ah, ya yo sé Yo puedo hacer el mofle Escucha Ya, Chimayquilón, échate baba No, amiguita Eso no es baba Eso es humo del mofle Eso no es humo, no El humo no es mojado Sí, entonces, amiguita ¿Qué yo voy a hacer? Ah, ya yo sé Tú vas a hacer el amén Ah, está bien Para veracidad O lo más te presa Pero, comando No se tiene humo acelerado Ah, eso es por si acaso Póngase claro, comando Espérense Y cuídense bajo a cebolla Bueno, no fui yo Yo tampoco Yo menos Yo a mí ni me mire Espérense, no estoy Cápido ¿Qué pasó, comando? Ahora mismita Vale, si te distraga Una fila Ya listo, comando Lo que vamos a hacer cada uno Es que cada uno se va a huelar Comien Empecé yo Yo huelo a tierra Yo no me baño Pero huelo bien Yo huelo a vaca ¿Qué? ¡Párese del suelo! Dígame, comando ¿Usted quedará retado? Pues huelaga cebolla Yo sabía que era cocota Que sería cebolla No, patrón, no soy yo Huela para que usted vea Ay, se me mañó Amiguito ¿Qué estás haciendo? Oye, amiguito Aquí en la playa Cogiendo aire ¿Y tú? Ey, ya la amiguito No me llevaste Pero yo estaba aquí Manjaste piquimbori Cogiendo fresco Y casi está nevado Ey, ya la amiguito ¿Y cuándo tú vuelves para acá? Ah, amiguito Yo no pienso Huelga ir más nunca Porque para acá Para Miami Las gallinas Son grandotas Y parecen perros Ey, dale amiguito Para traerme dos Cuando tú vuelvas Está bien, amiguito Cuando yo vuelva Yo te aviso Y hablamos mañana después Que voy a hacer algo ahora Oye, amiguito Pues está bien, amiguito Hablamos después Que me voy a seguir bañando En la playa Pues está bien, amiguito Traemos cindarena En la playa Este juego Si eres bañando Amiguito Vamos a seguir juegando Amiguito ¿Qué es tú también? Amiguito ¿Qué aburrió? Que ya este juego Me aburrió Ey, real amiguito ¿Y ya no quieres seguir juegando? No, amiguito Yo no quiero jugar y eso Pero vamos a ver Si la mate mango ya echó Ey, real Es sí, amiguito Vamos a ver Si la mate mango Tiene naranja Marquilio ¿Cómo una mate mango Va a tener naranja? ¿Vamos y vámonos? Era preguntando, amiguito Pues si acaso Date rápido Amiguito Espérame Espérate, Marquilio Vamos a ver si la mate mango tiene Ponte a revisar Y tú también Está bien Aquí no hay nada Pero, Marquilio La mate mango está aquí No allá Ah, pues tú tienes que ligarme Tú estás acá más loco Ey, real, amiguito Allí hay mucho mango ¿A dónde, amiguito? Aquí, yo sé Pero, Marquilio Este está verde, chiquito Tú me dijiste Que te dijera Se vio mango Ya, ya No es mi culpa Ya, Marquilio Tú ni para eso Sí, mujer Vete a sentar Está bien, amiguito Miriendo el aire Y la temperatura Aquí no hay nada, mango Marquilio Para tu culpa No hay mango Pues mi culpa Culpa del dueño La mata Que se lo ñampió Tú estás como loco Olé, Marquilio Mujer, vámonos Que ya me estás haciendo aquí Ya Está bien, amiguito Ey, ya Que amiguito Me quieren poner una caja de pizza Ya Ey, ya Yo nunca había visto Una caja de pizza Igual que esta Vete a ver, amiguito Vete a ver qué tiene Está bien, amiguito Espérame Amiguito ¿Qué tiene? Oh, amiguito No pises nuevecitas Amiguito Mitad y mitad Avienta Guay, vete a tu mitad Y aquí está pisejita dura Tú veras, Marquilio Pero amiguito Date rápido Que tengo hambre Amiguito Cómete la tú Que yo no tengo hambre Toma Gracias, amiguito Tú veras, Marquilio A veras Me la voy a comer Solito, solito Vamos a irme por suerte A veras, Chachi Espérate, Marquilio Espérame ahí Que voy a partir la menta A mitad y mitad Está bien, amiguito Yo te paro aquí Ya, amiguito Dame mi mitad Pero espérate, Marquilio Déjame abrirla Pues si acaso Tú ve Toma, Marquilio Ya verás lo que voy a hacer Che, amiguito Chachi Ey, dale, amiguito ¿Cómo te hiciste ese truco? Ah, amiguito ¿Tú quieres saber? No, claro, amiguito Que yo quiero ser acróbata Como tú Ah, amiguito Eso yo lo aprendí Un día que yo estaba muriendo Y no tenía a nadie Ni nada con qué juegar Y todas las piedrecitas Que yo encontraba Yo agarraba La tiraba para arriba Y la paraba con la boca Ey, dale, amiguito ¿Cómo tú aprendiste a hacerlo con la mente? Y tú aprendiste haciéndolo con piedra Ah, amiguito Yo te voy a decir a este Pero no le digas a nadie No, yo no le voy a decir a nadie Pero dime que yo quiero aprender Ah, amiguito Yo aprendí un día Que yo estaba trabajando En un caimado Que tenía el tío mío Y todas las mentas que había Yo me las ñampeaba Ey, dale, amiguito Pero tú eres un profesional Yo quiero aprender Pero con piedra, ¿no? Amiguito Yo tengo la piedrita Pues si acaso Tú quieres aprender ahí Yo no quiero aprender con piedra, ¿no? Ah, bueno Tú te lo pides ¿Y a cómo son las mentas, Maikili? Las mentas Son a 3,5 Y si te he comprado Te dan una sola Pero, amiguito Vos míos buscáis menta Para el caimado De ti o tú Ay, no, amiguito Mi tío me era apela Pero en mi casa Yo tengo una fondota Así de grande chotota Llena de menta Ey, dale, amiguito Promi, a buscarla Está bien, vamos Esto es rápido, amiguito 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 Apérate ahí ahorita Que voy a buscar la menta Está bien ¡Sóbella! Amiguito Déjame la vaquita Y todo, ¿eh? Pero claro que no, amiguito Porque eso es demasiadísimo Menta Eso es para los dos Está bien, amiguito Espérate Déjame sacarla ¿Dónde será? Ah Mírala aquí Pero, Maikilio Es la funda menta Que tú dijiste que había Ah, amiguito Mírala aquí Pero, Maikilio Eso no es una funda de menta Claro que sí, amiguito Mira Y está lleno, mira Ya, Maikilio Yo pensaba que era una funda de menta Y una fundita Amiguito Pero esta funda está llena de menta Hay de menta, Maikilio Yo lo que me voy Adiós Bueno Mami, linda Adiós Que galletita ni más grande Yo la compré Pues 100 pesos Y la voy a dejar de exhibición Pues traigo Y no me la voy a comer Ni un día Mmm Guayaba Que hermosura Yo nunca me voy a cansar De ver esta galletita más grandota Ya verás Cuando yo me la coma El año pasado Ya, chico Ya se me acabó la guayaba Porque yo voy a ir para la mata ¿Qué es lo que está haciendo Mi amiguito Maikilio Déjame a ver Mi amiguito Maikilio ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Tú no estás viendo, amiguito? ¿Qué galletita ni más grande? Ey, diala Amiguito ¿Qué galletita ni más grande? Yo pensaba que era un pedazo de madera ¿Madera? ¿Tú estás acá más loco? Esa llaga Que me costó Siempre Maikilio ¿Tú me puedes dar un chico? Ah, no, verdad Porque tú eres hambriento Porque tú no me das un chico Qué bueno, amiguito Que tú lo sabes Porque eres esa llaga No voy a darle a nadie Ni a mí me voy a dar ¿Y por qué, amiguito? Tú no le vas a darle a nadie Ni a ti, mi amiguito Ah, amiguito Porque esta llaga Es de su visión Oye ahí Oye ahí Como que se hizo un carro De su visión Yo me voy para mi casa Porque tú no me quieres dar nada Porque yo tengo amor Pola, que yo voy a seguir trabajando Aquí mirando mi llaga Eso maikilio parece que pasa hambre Maikilio Nunca me voy a estar con él Pero espérate Como a mi amiguito Maikilio le gustó los cuartos Tú verás lo que le voy a hacer Tú verás Le voy a cambiar la galletita Por estos 500 pesos Amiguito Maikilio Dime, amiguito Chanchi ¿Vamos a no molestar de nuevo? No, amiguito No molestas Es un negocio Que yo te tengo ¿Cuál negocio, amiguito? Y yo te he dicho a ti Que ella quiere comprar y bolón ¿Qué bolón y bolón? Yo te he hablado de bolón Bueno, entonces, amiguito Y date rápido Que estoy mirando mi llaga de ti Amiguito Y negocio Que tú me dé la galletita Que yo te he dicho 500 pesos Ay, ñeñe Esos 500 pesos No me dan ni para comprarme Una menta Tú te comelo Amiguito Con 500 pesos Tú te puedes comprar Muchas galletitas Muchas Pero más grandes ¡Yale! ¡Toma, amiguito! ¡Ese palomo! ¡Ese palomo! ¡Me dio 500 pesos Por esa llavecita ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero este que te pese Son faias ¡Date! Te se da cuenta Que son faias ¡Ah! ¡Dale! Yo tengo un hambre a mi querido como podrá un chingo de galletito después de que me quita que está comiendo de de mi llaguetica tu estas como loco si amiguito de esa misma mmm no yo le voy a dar amiguito que tu no me vas a dar pero claro que yo no te voy a dar amiguito también yo no quería galletica otro día cuando yo tenga algo a mi no me pica chanchita como loco hey crack yo le voy a dar de mi llaguetica yo voy a dar esta para mañana que bueno yo me voy a quedar quieta que me se me bajen las alturas pero espérate ya yo se lo que le voy a hacer marquillo pues ambroso pero esperate donde fue que yo la dejé ah ya yo se yo la dejé fue una mate de plátano miren aquí la manzana de plátano que me regalan de día de reyes donde será que yo la voy a enganchar ah pero míralo aquí ajá se mamó amiguito 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 adivina lo que yo vi allí es que amiguito te he encontrado amiguito una cosa que damos paso una sola avena venga amiguito una galletica gigante eso no amiguito allá hay una mate de naranja que esta creciendo manzana a donde que esta amiguito para comerme la torita tu me vas a dejar ir comer manzana verdad pero claro amiguito vamos a buscarla ah porque hay ni atrás tranquilo mírala allá ay ya la amiguito que manzana ni mas grande si amiguito y buena que soñe yo me como y cojado también amiguito espérame ahí tu veras esto pues jambroso y dale ni cuanta tecnología una manzana en una mate naranja yo me la voy a llevar hay que irle tu no me vas a ir de la manzana no tu veras yo me la voy a comer aquí mimito para que nadie me pida pero 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 eso me sale de mentira sanji esta bueno pues hambroso abunda las cacas ¡Ajajajajaja! ¡Ey, ya le amaneció! ¡Es eso y me está dando en la mamacita! ¡Déjame tender en mi cama! ¡Me voy a cepillar! ¡Me voy a poner mi boca! ¡Me la voy a poner de una vez! ¡Para irme a cepillar y a buscar el cuarto! ¡Ya estoy listo! ¡Me voy a cepillar! ¡Verdad que mi cepillo está ahí! ¡Ya estoy listo para cepillar! ¡Ya estoy listo! ¡Ey, ya le! ¡A ver! ¡Pero, espérate! ¡Aquí no hay patidientes! ¡Ya, ya sé lo que no hace! ¡No hay patidientes! ¡Mmmh, no hay patidientes! ¡Nos hay patidientes! ¡No hay patidientes! ¡No hay patidientes! Si no funciona ahora, te voy a dar un zumbum, ya le todavía, ya le esto no funciona, pero espérate, con que yo me voy a cepillar, la guabú cae mejor, pero espérate, yo si soy como loco, cuando la batería ni se acaba, yo le hago esto, ahora si tiene, abunda la caca, donde era mi amiguito Chanchi, cuando vea mi patineta, yo se le hago el señal, amiguito Chanchi, amiguito Chanchi, vengo a ver lo que tengo, amiguito Chanchi, amiguito, amiguito Chanchi, amiguito lindo, amiguito vengo a ver lo que me regalaron, amiguito, ya se que mi papá le cae, a ver, amiguito, dame 5 pesos, ¿dónde gano 5 pesos? Ahí se aparece tú, mira, ¿dónde tú te vas a meter? Oh, yo aquí esperándote, dame mi 5 pesos, dame mi 5 pesos, adivina lo que me regalaron, que será, que será, yo no sé, amiguito, mírame bien, amiguito, para que vea, mírame para que tú, eh, machilio, esa camisa es nueva, ¿qué camisa es mi camisa, amiguito? Esa camisa la tengo yo, desde cuando mi papá era chiquito, ah, si no la camisa, Eh, machilio, esa correa, amiguito, esa correa de Gucci, eh, ¿quién te la vio? Amiguito, no es eso que yo te quiero enseñar, mírame bien, mírame bien, ay, amiguito, no es lo que yo estoy viendo, beida, eso mismo, eh, amiguito, yo se pago a este mojo que tú tienes, ahí pega, ah, amiguito, no era eso que yo te quiero enseñar, era esta moto en esta patineta que me regaló una vecina, que se llama Leticia Fuyguense, eh, idiota, Sí, amiguito, tú tienes que enseñarme eso, vas a enterarme una vuelta, sí, amiguito, tú me das una vuelta, cuando, cuando, pero esperas, y mi cinturón de seguridad, ah, mírate ahí, wey, loco, espérate, amiguito, que me tengo que pongar mi cinturón de seguridad, porque yo, yo me protejo mucho, me escuchaste, amiguito, ahora sí, te verás como se mueve, Vete, amiguito, ¿cómo es que se monta la moto en esta patineta? Amiguito, pero tú lo estás haciendo mal, porque no es así que se monta, ¿qué como, amiguito? Préstame la patineta, para que tú veas, ¿cómo? Tú vayas, amiguito, ¿cómo es que se monta? Mira, amiguito, lo que hay que hacer primero, antes de montar, pero me la voy a dañar, ¿cómo que no te la voy a dañar, amiguito, pero? Ah, está bien, Vete, amiguito, así que se monta, me iría, amiguito, pero tú no trapo y mate, no, amiguito, chequea, así es que se monta, me iría, amiguito, qué bacano, apriétame la venta, amiguito, para que amiga no quiere funcionar, amiguito, lo que pasa es que tú no sabes montar, vámonos para allí, ¿qué más comas? ¿Tú dirás que no sabes montar? ¿Tú dirás que yo sé más que tú? Marquil, apriétame la patineta, para que tú veas, como que se monta. ¡Toma! Mira, Marquil, la primera vez, subí al pie, la segunda vez, con el otro, la voy a acelerar. Pero esto fue lo que yo hice, amiguito. ¿Aprendiste? Pero claro, amiguito, que yo aprendí, vate para allá. Ya, amiguito, pero para qué tú querrías que yo me vaya. Ah, amiguito, porque yo tengo una velocidad en los pies, que tú te desmayes que a di una vez. Oye, ahí. Ya verá, amiguito, qué velocidad. Ay, qué bruto, poca bicicleta. Amiguito, pero tú le estás dando el revés. Eres tú que estás manejando. Tú, Marquil, pero tú le estás dando para atrás y es para adelante. Pero, pero yo maneé. Sí, amiguito, pero tú no sabes, porque lo hiciste más. Dale, dale. Tú no sirves para enseñar, monta y patinata. Envidiante, envidioso, el amiguito para siempre. Adiós, güey, feo. No me hables ni me cuentes. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Esto es pura diversión. Ah, tú Baira, no te vas a tumbar. No, no te vas a tumbar a ti, yo quiero tumbar a ella. Yo puedo ir aquí el día entero y no me aburro. Porque esto es diversión divertida. Ay, no, yo mojé y me voy, porque estas no vas a tumbar, si quieres. Ay, ya le espero la agua, ya se acabó. Yo voy a buscar más para seguir jugando. Ya, chiquita, yo tengo una hambre. Lo que tumbe, me lo voy a comer todito. Qué cansancio. Yo mojé mi pelamata y guayaba. Ay, ya le. Mira una chancleta, ya. Parece que no tiene daño. Yo la voy a coger. Pero, espérate. Y él es la loca, ya está ahí viendo. Mira una sombrita. Yo la voy a coger. Ay, mira. Pero, espérate. ¿Qué galón de agua que yo traigaba para llenarle de agua para tú que jugármela? Yo estoy como loco. Pero, espérate. Es un amiguito Machilio que vaya. ¡Machilio! Pero, ¿y quién es el que me está llamando? ¡No lo siento! Ah, pero es mi amiguito Chanchi. ¡Dime, amiguito! ¡Ahí va, amiguito Chanchi. Pero, espérate, Machilio. ¿Y ese doble ya si no está lloviendo? Ah, amiguito. Esta sombrilla, yo me la encontré así. Machilio, ¿tú sabes para qué se usa la sombrilla? Ah, amiguito Pachi. Pues, tenéla ahí arriba. Machilio, ¿tú ni sabes para qué se usa la sombrilla? La sombrilla se usa cuando está lloviendo. ¿La sombrilla es tuya o es mía? Tuya. ¿Seguro es segurísimo que mía? Pues, claro, Machilio, ¿y quién es el que la tienes, era tú? Ah, pues, entonces, a mí no me está diciendo cuándo ya tengo que usar mi sombrilla. Porque esa sombrilla es mía que me la encontré yo y yo la uso cuando yo quiera. Pero ya era diciéndote. Amiguito, ¿y para qué, para que tú me llamas? Oh, para que me llevo tu una guayaba. Amiguito, ¿y de qué tú te estás viendo? Oh, Machilio, que tú pareces un loco en la sombrilla. Ya, tú te estás huilando de mí. ¿Quién? Yo. Tú, tú. Tú eres mi amiguito. Ay, yo no quiero saber el tío. Ese Machilio que Palomo se fue y dejó la sombrilla. Yo la voy a coger pa' mí. ¡Abunda la caca! Te he andado buscando, Iron Gallina. Ay, capa amarilla. Tú nunca me buscaste y yo siempre estuve aquí. Iron Gallina, no te hagas el chistoso. ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir. Te reto a una batalla. Oh, ¿que me retas a una batalla? No lo creo. Adiós. Yo sigo pa' dramatización. A ver, a ver, voy a cambiar el amor. Hola, loco, loco. ¿Tú eres? Voy a hacer una novela. Hola, lagartijón. Hola, me llamo Julieto. ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco. Yo soy el mejor atoide. A ver, me voy pa' que el mapa seguí haciendo la dramatización. A ver, voy a hacer una dramatización que ahí está volando. Hasta que te veo, caco loco. ¡Ey, yale! Ese sí fue la ley. ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue pa' acá. Yo mejor le voy a buscar pa' acá. ¿Ah? ¡Ah, pero mírala! ¡Ay, caco es loco! ¡Yale! ¡Esa cosita tan bonita! ¡Yale! Pero esto parece una novela pasada. ¡Yo me voy a jugar pa' allí! ¡Dale, va! Déjame llevarle este pedacito de leña, mami. Pa' que no me joden, 30 días. ¿Se es bueno? ¡Bueno, socio! ¡Bueno! ¡Ya usted no puede bailar! Ahora tengo mi propia novela. Sí, sí, ya lo sabemos. A nadie le importa. Ese envidioso, Iron Gallina. Ese envidioso, amiguito Maquilio. Dejame ver lo que está haciendo. Amiguito Maquilio, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Ah, amiguito Chanchi! Aquí juegando con mis dos muñequitos. ¡Ese envidioso, amiguito! ¿Y quién te dio eso? ¡Ah, amiguito! Ese me lo dieron a Navidad y ese me lo regalaron. ¡No, amiguito! Los muñequitos no. Esa cosita lo que está en el tronco. ¡Ah, amiguito! ¡Ese! ¡Ese es una nave parcial que yo me encontré allí! ¿Cómo, amiguito? ¿Una nave parcial? ¿Tú no sabes lo que es eso? ¡Claro, amiguito! Que yo sé lo que es eso. Esa es una cosa que estaba allí en la basura y yo la cogí para jugar. No, amiguito. Eso no es una basura. Eso se llama Dífano, Edpo. ¡Qué idioma, amiguito! ¡Qué nombre más bacano! Le pusiste mi nave parcial. Dífano, Edpo se va a llamar ahora. Amiguito, no. Eso no es una nave parcial. Eso se usa para escuchar música. ¡Mira, que es mentiroso! ¿A dónde está la música? Yo no la escucho. Usted ni sabe lo que es eso. Tú verás la engañada que le igualas. ¡Ah, míralo allá! Amiguito, mira esta nave parcial que también yo me encontré allí. ¡Yala, amiguito! ¡Esa nave parcial sí es grande! Sí, la misma es mejor que la tuya. Amiguito, yo sé que tú me vas a querer. Es que, amiguito, que yo no voy a querer. Te cambio mi nave parcial y por la tuya que más mejor. ¡Ay, ñiño! Tú me quieres engañar a mí. ¡Claro que no, amiguito! Que yo no te quiero engañar. Te igual hay mi nave parcial y hay un gallín. Ya ves, vamos a cambiar pero tú me estás engañando como quieras. ¡No, amiguito! ¡Toma! ¡Ese palomo! ¡Esta nave parcial es más grande! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? Esto de infono y esto yo lo voy a vender en 20 de mis engañamos al chico. ¡Déjale, papá, la tijera! ¡Déjale, baby! ¡Déjale, papá, la tijera! ¡Déjale de nuevo! ¡Déjale! ¡Si pierde de nuevo! ¡No voy a jugar y nada! ¡Pierre, papá, la tijera! ¡Déjale! ¡Maiquilo, siempre pierde! ¿Tú sabes por qué yo pierde? Porque tú eres un pededor. ¡Léjelo, lee, léjelo! ¡Vamos a jugar el trabajo para que tú veas que yo te gano! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, qué vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Es que si la llevaba más lejos para allá! ¿Está bien, vámonos? ¡Vamos, Mike, a ver si tú me vas a ganar! ¡Para, vámonos, güey! ¡Déjale de nuevo, para que tú veas que tú no sabes largar! ¡Tira tú ahora! ¡Déjale, porque tú la largaste para allá! ¡Tá verás! ¡Déjale, amiguita! ¡Tú no se va a tirar! ¡Déjale! ¡Déjale, para que tú no la largaste para allá! ¡Déjale, Chimaki, le puse y no se va a tirar! ¡Tú quieres, güey! ¡Cuando yo te mueva, güey! ¡Te guarda y cojo! ¡Tá verás! ¡Ahora si tú quieras que te lo más teña! ¡Oye, Mike, y lo veleando como una diagüe! ¡Tá verás, señora Gari! ¡Tá verás! ¡Déjale! 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 ¡Toy preparado, cosito! ¡Déjale! ¡Ey, güey! ¡Ey, Dios, chico, lo que está haciendo mi amiguito Marquilio! ¡Ey, ya! ¡Yo voy a ver! Amiguito Marquilio, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¡Eh, amiguito! ¡Aquí poniéndome el marquilio! Para darle escogido a Dientico Que me hizo trampa juegando Ay, Dientico se va a joder Y yo puedo ver cuando tú lo has escogido Pero claro que no, amiguito Que tú no puedes ver Porque eso es entre yo y entre mí Ah, bueno, pues está bien, amiguito Yo voy a poner mi amiguito Dientico Para decirle que Marquilio se está preparando Para darle escogido Estoy quedando joditísimo Tú a verás, voy a ser cincuenta Ay, Dientico, tú no sabes No, no es eso Es que Marquilio se está preparando Para irte a escogido Y mira, ¿dónde está? Allí, aquí hay la vela cerca Llegando más para acá Pues vamos para allá a ver si va a ser algo Ven, vámonos, caíme atrás Espérate, míralo allá, ¿dónde está Marquilio? Míralo allá Sandy, espérame aquí Entonces se me ha dado escogido a mí Amiguito, ¿y qué te dijo esto? Nadie me dijo, pues mirame aquí Pero, pero, yo soy tu amiguito No te eches para atrás, mira para adelante Amiguito, mira eso ¿Qué es que amiguito? Si ahí no hay nada Oh, ¿dónde está? Se se depende 4 te quedas 1 aquí no me vaya aquí nadie me va a hallar 10, 11, que venga rápido porque yo le tengo miedo a la vaca 14 y 15, encóndate rápido que ahí voy donde será Keita, me aseguro que debe estar para acá déjame a ver yo estoy aquí tengo miedo ajá mírate ahí que bueno que me encontraste porque yo tengo miedo aquí dale tú si eres pendejo pendejo mira una vaca atrás de ti ay adónde ay era yo el pendejo veida no estoy practicando pues si viene de veida mejor vete a contar voy a arreglar este lugar para cuando van el dueño y pregunte que quien lo va a arreglar voy a decir yo y me van a pagar porque yo soy un hombre de trabajo 5, 6, 8, 9, ay por lo menos que te encontré tu verás petaca petaca Tani y Tani por qué ahora no lo estoy en contra vamos a salir de vendey ey ya chupo veamelo entonces ya estoy casi terminando de empezar yo soy un buen trabajador la verdad guineo 25, guineo 25, guineo 25, guineo a lo puente guineo 25, guineo a lo puente guineo 25, eh mira que yo 2 vamos a venderlo vamos velo que esta boca fino ustedes no quieren guineo el diablo está muy chiquito vamos a vivir este diablo aprovechalo que esta barato ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Muevanos que están tan como locos! ¡Vámonos! ¡Yale! ¡Yo tengo como un cansancio! ¡Yo voy a barrer y sento! ¡Tú verás qué bacano cuando el dueño me vea! ¡Estas cuartas están casi ganadas! ¡Tú verás! ¡Ah! Pero espérate, mira a mi amiguito Marquilio allá, él que no lo va a comprar. ¡Pero que es lo que tú estás esperando! ¡Vámonos! ¡Eh! Marquilio, mira las pistas que yo tengo, guinó a 25 y guinó a 2 por 100. ¡Ellala, amiguito! ¡Qué barato de caro esta gente! ¡Pues claro, amiguito, que está barato! ¡Me lo vas a comprar! ¡Pero claro, amiguito, que yo te lo quiero comprar! ¡El único problema es que yo no tengo dinero! ¡Pero tú no vas a comprar nada entonces! ¡Pero claro, amiguito, que yo te lo voy a comprar! ¡Pero con una condición! ¿Con cuál condición, amiguito? ¡Que me da y enseñárselo a mi tía, para ver si ella lo quiere comprar! ¡Pero claro, amiguito! ¡Toma, nosotros te esperamos aquí! ¡Pero está bien, amiguito! ¡Apérame ahí! ¡Oye, mi témita, cinco pesos para ti y 200 para mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Que piense ahí, que yo voy a ir para ti a mi tía! ¡Esto yo lo voy a Heiwey! ¡Ajá, se mamó! ¿Qué fue loco? ¡La vaca mamó se pide el cuello!